Hola invocadores, sé que ya muchos de ustedes sellaron su destino entrando a las filas del alto comando o uníndose a algún siniestro grupo de rebeldes. Lo cierto es que un evento de alto riesgo como Psyops guarda secretos militares que hasta el psíquico más poderoso podría desconocer. ¿Buscas la forma de maximizar tus piezas del evento? No te preocupes, acá vamos a revisarlo todo. Aspectos de Elite, el regreso de uno para todos y un pase con exclusivas recompensas. Así que prepara tus mejores armas psíquicas que este reporte ultraconfidencial está por empezar. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Cuando se trata de misiones asesinas vale la pena no apurarse. Así que la primera gran noticia es que el evento Psyops 2020 estará disponible hasta el 30 de septiembre. Aprovecha estas próximas semanas llenas de misiones y un montón de contenido exclusivo antes de que desaparezca la tienda del evento. Pero cuidado, aunque la mayoría de los componentes del evento estarán activos durante todo un mes como las misiones repetibles y el modo de juego, otros aspectos y contenidos saldrán después, así que espera nuevas sorpresas tanto en el parche 10.18 como en el 10.19. No todos están hechos para convertirse en un soldado psíquico de Elite, pero si en verdad estás comprometido con la causa, una de las mejores formas de infiltrarse en el mundo de Psyops es a través del pase del evento. Al desbloquearlo obtendrás al instante 4 orbes y 200 piezas de Psyops. Una de las principales ventajas del pase son las misiones exclusivas que multiplican el número de piezas Psyops que puedes obtener. Completá las misiones semanales, jugá partidas emparejadas La Grieta, Arams y Teamfight Tactics. El número de piezas que podés obtener con este pase es verdaderamente ilimitado. Además, el pase del evento Psyops 2020 también te da acceso a contenido único cuando alcanzas ciertas metas, como puntos de prestigio, íconos de misiones, gestos misteriosos, cofres de maestro artesano, orbes Psyops, gemas para desbloquear los exclusivos aspectos Hextech y mucho más. Puede que estés indeciso de adquirirlo al principio del evento, mientras que otros quieran averiguar qué tantas piezas pueden acumular con el pase antes de comprarlo. Para eso existe un banco virtual de piezas en donde podés llevar la cuenta de cuántas piezas sumaste hasta el momento. Cuando decidas desbloquear tu pase, todas tus piezas acumuladas van a estar disponibles para obtener tu contenido favorito al instante. Si te encantó el aspecto de Real Psyops, tu mejor opción es el paquete del pase del evento, que te da acceso a todos los beneficios del pase regular, además del aspecto, borde e ícono de Real Psyops. Al comprar este paquete te vas a ahorrar más de 1000 RP que si comprarás el contenido por separado. Quizás no tengas mucho tiempo para jugar y completar las misiones, así que si preferís obtener el botín directamente de la tienda, podés hacerlo y al mismo tiempo podés aprovechar descuentos geniales. 1 orbe Psyops y 15 piezas Psyops por 250 RP 10 orbes Psyops más 1 orbe adicional más 160 piezas Psyops por 2.500 RP 25 orbes Psyops más 3 orbes adicionales más 400 piezas Psyops por 6.250 RP Y por último, 50 orbes Psyops más 1 bolsa de sorpresas más 800 piezas Psyops por 12.500 RP Entonces, ¿de qué me sirven coleccionar tantas piezas de Psyops? La tienda está repleta de cosas que te pueden gustar. Los coleccionistas más refinados no pueden dejar pasar el Real Psyops prestigioso más ícono por 2.000 piezas del evento. Sin duda, esta skin de Psyops se lleva a todos los premios. A un verdadero soldado de elite no le pueden faltar esos detalles futuristas en color dorados típico de los aspectos más exclusivos de League of Legends. ¿Y qué tal la poderosa onda psíquica que suelta con su ulti para hacer explotar las débiles mentes de sus oponentes? Aunque Real Psyops es uno de los protagonistas en este evento, quizás tengas el ojo puesto en otro aspecto prestigioso. Para eso, podés elegir el paquete de 100 puntos de prestigio 2020 más ícono por 2.200 piezas del evento. También hay cromas y bordes de Psyops para darle un toque personal a tu agente psíquico favorito, así como Orbe Psyops para hacer crecer tu colección de otras líneas de aspectos. Estos son solo algunos de los artículos que podés desbloquear con piezas del evento, pero si querés ver todo el contenido disponible, visita la tienda del evento en el cliente hoy mismo. Por si un soldado piroquinético no fuera suficiente, ¿qué tal 5? El universo futurista de Psyops es el escenario perfecto para sumergirte en un épico combate de clones con el regreso de Uno para Todos. Uno de los modos de juego más populares del LoL. Y no te preocupes, tus partidas en este modo también cuentan para sumar piezas del evento. Contanos qué campeones te morís por probar en el Uno para Todos. No sé ustedes, pero a mí me encantan estos mundos que muestran ambientes peligrosos e implacables, y más cuando se mezclan con poderosas armas psíquicas y tecno-soldados futuristas. ¿Quién lo diría? Esta temática pinta de ser una de las más legendarias, así que es tu momento para explorar el mundo de Psyops. Si tenés preguntas sobre el evento o su contenido, dejála en los comentarios y no olvides consultar todos los enlaces en la descripción para conocer más acerca de Psyops 2020. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando. Calypso y esto fue Actualizando.